Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy amigo Vid, mis amigos pajaritos, vamos a ver el tráiler de la demo del nuevo personaje Linney, Secreto Bajo el Sombrero. Vamos a ver de qué nos va a hablar por aquí Linney, vamos a ver si podemos sacar algún spoiler de algo por ahí, que no creo, pero bueno, espero que lo disfruten y vamos a darle, venga. Uff, la carta, qué guapo, o sea, lo de los trucos de magia de Linney me fascina en general, pero es que el personaje a mí definitivamente no me gusta, me parece muy gay, la forma en que lo vistieron con esas medias, así todo, no sé, pudieron haberlo puesto con un traje caballero así, tipo Buitrosle, se vería guapo, lo pusieron así muy mariconado. No sé, bueno, eso sí, considero que a lo mejor, no a lo mejor, puede llegar a ser un buen personaje, ¿vale? Por mucho que sea cargado. ¿Qué es real? ¿Y qué es una ilusión? Buena animación, guau, se ve en 3D, como se ve en 3D, como se ve en 3D, guau. Así camina, ya viste que así camina el gatito, no camina mucho, pero sí camina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!